¡Buenas! Soy Carlos, Carlos Flores Urbina. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Soy Samario, biólogo, un man nacido a orillas del mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Episodio 1. El día en que nació la loco. Mientras que en esa tarde de noviembre me preparaba para uno de los exámenes finales que presentaría el día siguiente, sonó el teléfono de la residencia de estudiantes del barrio Chapinero donde vivía desde que había llegado a Bogotá tres años antes. Desde el primer piso, con ese acento paisa y voz áspera que lo caracterizaba, Diego, el hijo mayor de la señora Edilma, dueña de la casa, gritó fuerte. ¡Costeño! ¡Lo llaman por teléfono! ¡Y apúrese pues, que necesito hacer una llamada urgente! Bajé corriendo y entré al cuartico donde estaba el teléfono. Era mi mamá. Casi sin saludarla, le pregunté de una. ¡Ya se metió la loca! Cuando me dijo que sí, mi corazón dio un vuelco de la felicidad. Cerré mis ojos y sentí que volaba con los brazos abiertos por encima de ese mar azul profundo de mi tierra. Pude sentir enseguida esa brisa fuerte pero fresca de un amanecer decembrino en todo mi cuerpo. Sentí que el cuartico se inundaba con ese único e inexplicable olor a fiestas de fin de año, a vacaciones, a navidad, a compartir en familia. Puede sonar bien raro pero las preocupaciones por los exámenes finales se me olvidaron y un sentimiento de alegría y libertad me invadió a partir de ese momento. Aunque realmente yo estaba a 2.600 metros de altura y a más de 800 kilómetros de distancia de la playa, de mi playa, retrocedí en el tiempo y el espacio y me vi caminando nuevamente con mis amigos de la infancia y la juventud por ahí por la avenida del Libertador hacia el colegio. La brisa nos empujaba fuertemente o nos paraba en seco. Parecíamos como marionetas movidas por ella. ¡Ay hombre! Y las peladas de la jornada de la mañana del Instituto Magdalena haciendo tremendos esfuerzos por mantener sus falditas bajo control y las ramas de los árboles a punto de romperse sobre nuestras cabezas. La verdad es que yo no supe qué más hablé con mi mamá. Colgué y subí de una a mi cuarto y algo, eso sí, algo debió cambiar en mi apariencia porque apenas entré el cachaco compañero de habitación que estaba sentado sobre su cama con un libro en las piernas. Al verme me dijo, ¡uy costeño! ¿Qué le pasó? ¿Se ganó la lotería o qué? Yo le hice una mueca con mis labios como queriendo señalarle algo, pero no le dije nada. ¿Para qué? De todas maneras ese mamá no me iba a entender. Cuando oí que las escaleras crujían, me asomé al pasillo y vi que era Jorge, mi amigo Samario y compañero de universidad, quien también vivía ahí en la residencia. Cuando él ya casi estaba en el último escalón y logramos hacer contacto visual, le dije, ¡erda viejomente! Tengo la última. ¡Ah! ¡Suéltala! Me dijo, acabo de hablar con mi mamá. Imagínate, anoche se metió con todo la loca. ¡Uy, viejo Carlos! ¡Monocuco! Voy a llamar a mi vieja ya mismo para ver cómo está la jugada por allá. Bajó corriendo y le pidió las llaves del candado del teléfono a la señora Edilma y se encerró en el cuartico. Yo solo lo oí reír y dar gritos de felicidad durante la media hora que estuvo el teléfono. Esas eran las llamadas más caras que hacíamos, ¿ah? Y con gusto las pagábamos. Las dos semanas siguientes en las que estuvimos en Bogotá cumpliendo con los compromisos de la universidad se desarrollaron con una lentitud impresionante. Los días no pasaban o duraban más de 24 horas, yo no sé. A mi alrededor yo sentía que todo se había detenido. Y es que ni me importaba estar horas apretujado en una buceta para llegar a la universidad. Y me tenía sin cuidado esa llovizna pertinaz de las oscuras y frías mañanas bogotanas. Yo ni la notaba. Esas dos semanas las viví sobre mi propia nube o en lo que ahora en época de pandemia llaman, es que mi propia burbuja. Y debo confesar que mientras yo caminaba sonreído entre la gente por esas calles húmedas y tristes de Bogotá, para mis adentros pensaba, onda, pobres manes estos, ey. En un par de días yo me voy para el paraíso y ellos, ellos van a tener que quedarse aquí viviendo fregados por siempre. La loca o la brisa loca realmente es el nombre cariñoso que los amarios le pusimos a un huracán que llega cada fin de año a Santa Marta y es el detonante de la alegría y de la locura en toda la ciudad. A veces pienso que este es el único lugar del mundo en donde a un huracán con ráfagas de hasta 70 kilómetros u 80 kilómetros por hora se le dice disquebrisa. Pero bueno, con su llegada cambia todo aquí en la ciudad. Desde el azul del cielo y del mar, que se vuelve más intenso y más profundo, hasta el brillo de las hojas de los árboles y las palmeras que se zarandean sin descanso de día y de noche. Todo cambia, todo. Por ejemplo, por esa loca, los pelados de pescaditos juegan con más ganas y más clase al fútbol, aunque a veces la loca le robe los balones. Y en los almendros, las comadres hacen las pases y ya por la tardecita se van juntas a comer raspado al camellón. Y es que hasta en Mario Eugenia, el cachaco de la tienda le vuelve a fiar al malapaga del barrio. Es que con la llegada de la loca, todo el mundo cambia. Si uno está triste, se pone feliz. Si uno está malhumorado, entonces empieza a mamar gallo. Y así con todo. Y con la loca también aparecen las carretillas, las carretillas gigantes en donde llevan los juegos de comedor o de sala, que son el premio mayor de las rifas callejeras de fin de año. Y en los barrios populares se prenden los pick-ups de 24 horas, 7 días a la semana. Ah, y ni qué decir de los tenderetes que aparecen enseguida en las esquinas del centro con los juguetes chinos y de Taiwán preparándole el camino al niño Dios. Es que a esa loca cuadro la amamos. La amamos. No importa que tengamos que pasarnos los días limpiando las terrazas de las casas donde nos acumula tierra y pilas de hojas secas. La amamos también a pesar de ese silbido ensordecedor que hace al golpear los cables de luz en las calles o cuando se mete por entre una ventana a medio cerrar, haciendo el ruidito ese que nos deja dormir en las noches. Y si es luna llena, peor, porque con luna llena ahí sí es verdad que la loca se arrebata y a muchos nos altera. Debo confesarles que a mí, cuando era bien pelado, ese silbido me daba lo que en la casa le llamaban las solladeras. Qué vaina tan dura. Yo no podía ni dormir. Era como si mi cuerpo se desdoblara. Pero así es. La loca hace parte de nuestra vida, de nuestra alegría y no dejamos de amarla ni siquiera cuando escuchamos las tristes noticias sobre un náufrago arrastrado por ella hasta las playas de tasajeras o de pueblo viejo. Aunque esta brisa loca se siente en todo el litoral del Caribe, desde las Antillas hasta las costas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua en Centroamérica, nuestra loca, la Samaria, la de Santa Marta, es única. Esos vientos de fin de año y que pueden quedar por aquí hasta marzo se conocen como los vientos alicios. Ellos nacen bien lejos, a unos seis mil y pico de kilómetros de distancia. Nacen realmente encima de las aguas del Atlántico, en frente de las costas africanas de Sierra Leona, Guinea, Bissau, Gambia y Senegal. Las tierras lejanas de donde, entre otras cosas, también nos llegaron hace 400 años y siguiendo la misma ruta de los alicios, la cadencia del baile del negro y el sonido del tambor, aunque encerrados en las bodegas de los galeones del dolor, la vergüenza y la tristeza. En esos años, los holandeses, país desde el cual les estoy hablando, salían en sus barcos desde Ámsterdam hacia el África, llevando armas y alcohol. Y de África seguían cargados entonces con esclavos para el nuevo mundo. Y desde el nuevo mundo regresaban a Ámsterdam cargados de azúcar, tabaco y bueno, todas las demás riquezas de las tierras americanas. Leía en estos días que un galeón de esos lo atiborraban con unos 600, 700, 800 africanos encadenados a tobillos y muñecas, en unas condiciones tan terribles que uno de cada ocho, al menos, morían durante la travesía. ¡Qué vaina tan fea! Los esclavos que lograron llegar con vida al nuevo mundo sufrieron, como dice la canción del Joe, la esclavitud perpetua, hasta que se rebelaron para que no le pegaran más a su negra. Por derechos de autor, yo no puedo ponerles esa canción aquí, pero búsquenla para que recuerden lo que pasó en los años 1600. La rebelión del gran Álvaro José Arroyo, el Joe. Volviendo a los alicios, cuando ellos vienen desde el África para acá, atraviesan todo ese pedazo del Atlántico entre África y Sudamérica y se van cargando de la humedad del mar. Lo primero que encuentran en su camino son las islas de las Antillas Menores, Trinidad y Tobago, Granada, San Vincent, y luego avanzan a lo largo de toda la costa de Venezuela, pasan por las Antillas Holandesas o las llamadas islas ABC, Aruba, Bonaire, Curacao, hasta que tocan tierra firme del continente en nuestra hermosa Guajira. En la pura puntica de la Guajira hay una serranía llamada la Serranía de Macuira, que no alcanza ni los 600 metros de altura. Allí, aunque no lo crean, en medio de ese desierto inmenso hay una vegetación húmeda y exuberante, hasta con un bosque de niebla. Esas son las nubes cargadas de humedad que vienen trayendo los alicios y que se estrellan allí contra Macuira. Es que cada vez que los alicios chocan contra un obstáculo geográfico grande o pequeño, o sea, contra una montañita, una colina, un cerro, descargan en forma de lluvia o de rocío, parte de esa humedad que recogieron en el Atlántico y después echan para adelante, prosiguen su rumbo imparable hacia el oeste. Después de la Guajira, los alicios encuentran en su camino, de repente, la imponente Sierra Nevada de Santa Marta. Un obstáculo de grandes dimensiones, dirían algunos, y efectivamente lo es. La Sierra Nevada es, en el mundo, la montaña más alta a orillas del mar, porque en menos de 40 kilómetros en línea recta va desde el nivel del mar hasta una altura de 5.800 metros. Eso es único en el mundo. Entonces, los alicios, con semejante problema por delante, tienen que buscar un paso que les permita seguir su camino hacia el oeste. Y el único paso posible para sortear semejante obstáculo es subiendo por la cuenca o por el cañón del río Piedras, ese que va paralelo a la troncal del Caribe, y entonces los alicios se meten por ese cañón y suben hasta una especie de embudo que conforman, por un lado, el macizo de Cerro Kennedy, que es donde están las antenas repetidoras de radio y televisión, y por el otro lado, el Cerro de las Bóvedas, que está ya en los terrenos del Parque Tairona. Bueno, ese embudo es lo que todos conocemos como Cuesta Rodríguez, y que también, dicho sea de paso, representa el divorcio o la separación de aguas entre el río Manzanares y el río Piedras. O sea, todo lo que está de aquel lado de Cuesta Rodríguez, hacia la Guajira, es la cuenca del Piedras, y todo lo que está de este lado de Cuesta Rodríguez, hacia Santa Marta, es la cuenca del Manzanares. En todo caso, los alicios se estrellan contra esa montaña, ahí en la cuenca del Piedras, sueltan toda su humedad de aquel lado, y pasan por ese embudo hacia Santa Marta, conformándose lo que los que saben de estas vainas llaman el efecto del secador del pelo. Que no es más que dejar la humedad de un lado del embudo y pasar al otro como aire seco y a una velocidad huracanada. Párenle bolas cuando pasen por ahí, y verán que de este lado de Cuesta Rodríguez la vegetación es más seca, mientras que de aquel lado es más húmeda, hasta viveros hay, y hay chorritos de agua que caen sobre la carretera. Así que, si no fuera por la sierra, los alicios aquí en Santa Marta serían, al igual que en todo el Caribe, unos vientos húmedos, malsanos, pestilentes y pegajosos, sobre todo eso, pegajosos, por estar cargados de la salinidad del mar. Pero no, esa montaña mágica y coqueta, territorio ancestral de los Tairona y corazón del mundo, se levanta altanera enloqueciendo a los alicios, esos africanos fuertes y veloces que vienen en búsqueda de la libertad. Y de ese encuentro de dos mundos, el africano y el Tairona, nace la loca. Y así, los que nacimos y vivimos en este pedacito de tierra llamado Santa Marta, quedamos marcados indeleblemente en el alma por nuestra cultura, naturaleza e historia. En el próximo episodio, les voy a contar un cuento que trata sobre el reino de los caimanes, por el río Magdalena. No se lo pierdan. Y para que no se lo pierdan, pueden seguir este podcast. Y los que quieran, pueden seguir también la cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes. Allí estaré publicando fotos o enlaces que tienen que ver con cada episodio que vaya sacando al aire. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por escucharme y mi gente, chao.